Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy les mostraré un viaje entre la Serena, capital de la región de Coquimbo, y Vicuña, una de las localidades más pobladas del Valle del Elqui. La aventura la iniciaremos en la pasarela del líder de la Serena, ubicada a un costado de la ruta 5, a unos metros hacia el norte del cruce entre la avenida Francisco de Aguirre y la Panamericana. Se conoce así porque muy cerca está aquel supermercado. Lo grato de tomar el bus ahí es que viene prácticamente vacío. Puedes adquirir asiento. Eso es muy relevante. Luego realiza una detención muy extensa de prácticamente 40 minutos en el estacionamiento del supermercado Unimark a un costado de la recoa. Posteriormente aquello toma calle Infante, ya con muchos más pasajeros en su interior. Vemos calle Canturnet e Infante, donde pasamos muy brevemente por una de las zonas más antiguas también de la Serena. Otro de los puntos más importantes donde se detiene el bus es la Feria de Abasto, ubicada en calle Esmeralda con Colo-Colo. Posterior a aquella detención, el bus asciende por calle Colo-Colo. Dejamos atrás el casco histórico de la ciudad de la Serena, observando también lo que es el Parque Gabriel Colo, que es una zona ideal para disfrutar en familia, ubicado entre la avenida 18 de septiembre y la colina del Pino. El clima es muy típico de la Serena. Comienza nublado por la mañana y más tarde comienza a aparecer el sol. Sin embargo, en el valle el panorama será totalmente distinto, como ya lo observaremos. El bus se interna por la población Antena y también por el sector denominado La Florida, zonas muy pobladas y también algunas muy antiguas de la capital regional. Ya comenzamos a observar los primeros paisajes del valle, ubicados a un costado de la ruta CH41, ruta que une la Serena en Chile con San Juan en Argentina, pero cuyo tránsito más elevado es por parte de los visitantes que llegan hasta el Valle del Elqui. Pasamos también por el exterior del Parque Cementerio La Foresta, donde dicho sea de paso está mi abuela paterna y mi abuelo paterno. Un saludo al cielo para ambos. Y ya comenzamos a dejar atrás aquel clima serenense. Nos internamos de a poco en el Valle del Elqui. Pasaremos por varias localidades y observaremos la vegetación de la zona. Estamos en verano, se ve un poco más seco de lo habitual, además inmersos en una crisis climática sin precedentes y que ha afectado principalmente a esta zona del país. El primer pueblo que nos da la bienvenida es Algarrobito, una localidad ubicada a tan solo 12 kilómetros de la capital regional y que en sus inicios fue un poblado minero, cuya mina principal se llamó Pajonales, donde bajaban el metal por andaribeles a través de los cerros en los que había unas altas torres metálicas por donde pasaban los carros. Mucha historia por supuesto en esta primera localidad que nos da la bienvenida. El clima va a ser así, constante, soleado, un sello también del Valle del Elqui. Mientras seguimos ascendiendo hacia Vicuña, el destino final de nuestro viaje, debo comentarles que el Valle del Elqui es uno de los destinos más visitados en Chile y que atrae a amantes de la naturaleza debido a su gran oferta enfocadas en experiencias de descanso. En esta parte de Chile destacan las plantas elaboradoras de pisco, en donde se puede conocer en primera persona los procesos de este destilado, hacer degustaciones y comprar los mejores brebajes de la zona. No tuve el privilegio de realizar aquello, fue un viaje muy exprés, pero el Valle del Elqui te atrapa, te atrapa. Tiene una magia, tiene una mística que la verdad cuando uno va a aquel lugar dice que ganas de permanecer meses y meses en la zona porque tiene un atractivo turístico y una sensación intangible que simplemente te atrapa. No sé, cuesta describir en palabras, pero el Valle es una de mis zonas favoritas en la región de Coquimbo. Además tengo una relación familiar con aquel sector, entonces además de todos estos atractivos que yo le menciono, tiene un significado familiar. El bus iba prácticamente lleno, pese a que estamos en temporada baja, muchas personas salen desde la Serena hacia el Valle y además la gran cantidad de pasajeros se traslada entre los pueblos del propio Valle. El viaje lo estamos realizando en un bus de la empresa Sol del Elqui y tiene un valor de 2.500 pesos. Otro de los aspectos por los que también destaca el Valle del Elqui es la ubicación de los observatorios instalados en sus cerros. Son los principales atractivos y la razón por la cual el Valle del Elqui ha aparecido en importantes medios de comunicación como Forbes y el New York Times como uno de los mejores destinos a visitar en el país. Y como si fuese poco, algunos pueblos también de esta zona son visitados por su magnetismo predominante. Allí se realizan actividades de relajación y desconexión total, con terapias como el Reiki, meditación, aromaterapia, imanes, yoga y masajes. El Valle lo tiene todo. Debo indicar también que antiguamente pasaba el tren que conectaba la localidad de Rivadavia con la Serena, pasando por supuesto por Vicuña. No, es que de verdad es una zona que usted está obligado a visitar. Si es chileno, tiene que ir. Si es extranjero y viene al país, tiene que ir. Y otro dato más. El circuito por el Valle forma parte de las rutas Chile que permite conocer la vida y obra de Gabriela Mistral. Algunos lugares formaron parte importante de la infancia y juventud de la poetisa chilena. Además del puerto de Coquimbo y la Serena, las localidades de Vicuña, Montegrande y Piscoelqui formaron parte de la ganadora del premio Nobel de Literatura. Hemos pasado por las localidades de Algarroguito, como ya les mencioné, Pan de Azúcar, el acceso a Las Rojas, el Molle, Almendral, Guayi Guayica y también el Embalse Puclaro. No lo pudimos observar porque se observa en la zona izquierda del bus. Nosotros estamos mirando hacia la derecha, decir hacia el sur. Fue construido en 1996 y llenado el 15 de octubre de 1999. Es un reservorio de agua muy importante para la zona. Tras avanzar varios kilómetros, el bus ingresa por el túnel Puclaro. La ruta pasa por el costado de los cerros luego de la construcción del embalse, por lo que esta obra permite ahorrar tiempo en el tránsito por la zona. Esta es la zona que yo les mencionaba, donde lamentablemente no pudimos observar el embalse. De todas maneras ofrecía una cara un poco triste debido a la mega sequía que se vive. Algunos kilómetros hacia el oriente, nos encontramos con Villa Puclaro. Este poblado, ubicado al costado sur del actual embalse, se construyó con la disolución de otros dos poblados, Punta Azul y La Polvada. Esta es una localidad muy simpática, con nuevos conjuntos habitacionales y viviendas que se ubicaban ya en la zona. En el camino, usted puede encontrar diferentes puntos de ventas comerciales, donde puede encontrar papaya, jarabe de papaya, copao y otros alimentos de la zona. Ya tienen sus puntos de ventas a un costado de la carretera. Mientras observamos las viñas, ya estamos muy cerca de Vicuña. Vicuña es una localidad que ha crecido bastante y algunas personas confunden y creen que Vicuña es la capital de la zona, pero no es así. Estamos en la provincia de Elqui y la capital es Coquimbo. Vicuña es simplemente una comuna, pero ha crecido tanto que ya es obviamente una ciudad consolidada en el corazón del Valle del Elqui y que concentra gran cantidad de los servicios ubicados en la zona, como supermercados, bancos, farmacias y que además cuenta con un terminal de buses, donde incluso salen unidades que conectan Vicuña, no tan solo con la Serena y Coquimbo, sino que también con Santiago. Observamos el río Elqui, el bus ingresa a Vicuña por la zona oriente, continuando por la ruta CH41. Es una ruta prácticamente nueva y no forma parte del trazado original de la carretera, ya que el acceso se encontraba en la parte poniente de la ciudad. Pero gracias a este nuevo puente, el acceso a Vicuña es mucho más expedito. Pasamos por calle Chacabuco e ingresamos por la Alameda, Avenida Las Delicias, en la parte sur de la zona urbana de la comuna. Mientras observamos la típica arquitectura y las tradicionales viviendas del Valle del Elqui, estamos llegando a la zona final de este video. Espero que hayan disfrutado de esta aventura entre la Serena y el Valle del Elqui. Si usted quiere ir a la zona, anímese, no se va a arrepentir. Tras recorrer las calles de esta hermosa ciudad, hemos llegado a Vicuña. Esta es la unidad que se que nos trasladó desde la Serena hasta esta localidad. El bus continuará su camino hasta Piscoelqui, cuyo valor entre la Serena y Piscoelqui es de 3.500 pesos. Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!